Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos a través de Maipú Limpio iniciamos unas actividades en distintos jardines de acá de Maipú y también con la Escuela Nº 1, Domingo Faustino Sarmiento, con los chicos de 1º y 2º año. Lo que buscamos con estas actividades referidas al tema del agua es en primer lugar hablar sobre cuáles son sus usos. Generalmente lo primero que sale es lavarse la cara, lavarse las manos para tomar el agua. Entonces hablamos de la cantidad de veces en el día que usamos el agua. Después hablamos de dónde está el agua, dónde disponemos de agua, además de la canilla, que tenemos agua acá en la laguna Cacahuincul, que tenemos agua cuando vamos a la playa, pero que todo el agua que tenemos a nuestra disposición no se puede tomar. El agua de un charco no se puede tomar, el agua de mar no se puede tomar. Entonces lo que los nenes terminan entendiendo es que por más que haya mucha disponibilidad de agua en el planeta, es muy poquita la porción que se puede tomar y por eso hay que cuidar el agua, para que nosotros y para que los demás nenes y personas del mundo puedan seguir tomando agua. También vemos un video donde un amigo nos viene a contar cuáles son las maneras de cuidar el agua, por ejemplo bañarse en pocos minutos, cuando me lavo los dientes cerrar la canilla, cuando me lavo las manos, que los nenes se lavan mucho las manos en el jardín, también cerrar la canilla. Entonces en la jornada lo que hacemos es hablar del agua, cómo podemos cuidar el agua y después finalizamos con unos dibujos donde pintamos a un nene también lavándose los dientes con la canilla cerrada y después otra persona que está pensando que cuando va a lavar el auto hay que usar el balde y no hay que usar la manguera. También lo que le pedimos a los nenes y lo que buscamos es que el dibujo y todo lo que se habló se lo lleven a la casa para que lo compartan con sus familias y que si hay alguna gotera en nuestras casas la arreglemos porque a uno le parece que es una gotita, pero en realidad son 30, 40 litros de agua que se pierden con una canilla, con una gotita, es un montón. Así que bueno, la semana pasada estuvimos en el jardín Mauro Golé, estuvimos en la escuela número 1, esta semana estuvimos en la escuela normal Emilio Valentino La Vedra y acá nos encontramos en el jardín Primavera. Así que muy contentos, los nenes les gusta mucho y se van todos como muy convencidos de que hay que cuidar el agua y es lo que estamos buscando porque Maipú Limpio no es solo residuos, es también agua, es también cuidar la luz, es cuidar todos los recursos que tenemos y por eso buscamos la manera de educar y hacer trabajo con los más chicos que enseguida ellos lo aprenden y una vez que incorporan un hábito lo hacen para toda la vida. Y bueno, ya que nos están viendo toda la comunidad, también los invito a cuidar el agua, que es un recurso muy valioso. Acá en Maipú tenemos agua potable, corriente, en otros lugares del mundo no. Y esta actividad también la hicimos con APSA, que nos accedieron material para el material que los chicos dibujan y lo que estuvimos entregando, nos lo acercó APSA. Así que bueno, muy contenta, los chicos, es muy lindo trabajar con chicos y bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video. La mesa de última generación que adquirió el hospital de Maipú cumple con los últimos requisitos necesarios para realizar cirugías un poco más complejas. Como estábamos comentando, la cirugía laparoscópica. Es una máquina, ya les digo, de última generación que nos brinda muchísima más seguridad. Es un aparato nuevo que adquirió también el hospital, que es una videocámara, reemplaza al laringoscopio convencional. Se puede conectar a la videocámara y uno hacer una videoendoscopía de las vías aéreas y poder colocar el tubo endotraqueal en el sitio preciso. Así que este ha sido también un gran adelanto, porque hemos tenido algunas veces complicaciones con pacientes difíciles de intubar y esto nos ha resuelto muchísimo el problema. Inscripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo. Cada uno respetando sus tiempos. Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo. Nos sentimos, la verdad, muy cómodas. Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien. Todos empezamos igual, sin saber, y se aprende. Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento. Estamos muy contentas de que la gente acompañe. Fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque nunca jamás había hecho nada artístico. Ellos lo hicieron. Ahora vos, sumale a tu vida espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo. Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías. Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido, de 9.30 a 19.30 horas. Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú. Teléfono 430-594 Municipio de Maipú Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales. 155 kilómetros de alteo. Armado de calle y alteo en caminos de Maipú. Las armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Tramita tu pase libre. Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratuitamente en la provincia y el país. En todas las líneas de transporte público. Y para ello deben solicitar un pase libre. Solo deben presentar certificado de discapacidad y fotocopia de su DNI. En la Secretaría de Acción Social o en el CAPS de tu barrio. En la Secretaría de Acción Social o en la Secretaría de Acción Social o en el CAPS de tu barrio. Gracias por venir un poco a hacer difusión. No de lo mío, sino del equipo de ustedes que son los que vienen a recibir y a encontrarse. Compartir las experiencias, a capacitarse. Porque bueno, dentro de los objetivos de lo que es el programa empleado de inmunizaciones. De la provincia de Buenos Aires, en este caso de la región sanitaria octava. Es impartir todo el proceso de la vacunación segura. Y dentro de ese proceso de lo que sería la elaboración de la vacuna. El transporte, el almacenamiento. Está el hecho de la administración segura de la vacuna. Y en eso tiene que ver mucho la capacitación. Dentro de la capacitación nosotros queremos llegar con estos cursos a todo el personal de salud. Especialmente de enfermería, por supuesto. Para que ellos tengan todas las normativas, los alimentos técnicos de las vacunas. Que están incorporadas dentro del programa empleado de inmunizaciones. Y que estén capacitados para después trabajar en los vacunatorios públicos. Y poder estar avalados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante la capacitación. Porque es la manera, primero, de vincularnos nosotros con ellos. Y ellos con nosotros. Y a su vez, educarse y capacitarse. ¿Muchas consultas de parte de los alumnos? Por ahora no, porque es el primer día. Siempre el primer día uno escucha. Y hasta que se rompa el hielo. Y después está la parte más interesante. Que es esto. El ir y vuelta, las experiencias, las situaciones. El compartir, porque hay personas con más experiencias que otras. Personas a cargo de vacunatorios. Personas que vacunan. Chicos que es la primera vez que se encuentran con el programa de inmunización. Así que eso enriquece mucho más la parte didáctica del curso. Gastón, estamos muy cerca de comenzar la vacunación contra la gripe. ¿Cómo viene todo desde la región? Sí, nosotros ya tenemos hechas las programaciones de las vacunas. Siempre en diciembre del año que termina. Si en este caso el 2018. Se programan todas las vacunas que van a ser utilizadas. En este caso para el 2019. Y dentro de todas esas vacunas está la vacuna antiripal. Hemos recibido hace ya una semana lo que es la guía operativa. De la campaña antiripal 2019. Esas guías ya han sido distribuidas. Para ya alinear técnicamente a los referentes. Y estamos ahí a la expectativa de recibir las vacunas. Para poder entregarlas. Y para que rápidamente puedan ser aplicadas a las personas para las cuales está hecha la campaña. Esta presentación tuya aquí en Maipú. ¿Es uno de los cinco encuentros que vas a realizar? Claro, este es el primero. Yo ya vine el año pasado y di unas jornadas de actualización del programa. Y ahí el director de salud me convocó. Me convocó para venirme acá y dar el curso. Que era lo que realmente necesitaban. Y bueno, dije que sí, que por supuesto que... Así que acá estoy. Hoy sí es el primer encuentro donde vemos algo histórico de lo que es el programa. Y a medida que van pasando los encuentros. Que son cinco. Con toda la temática. El último encuentro hacemos un examen final. Y bueno, ese examen ya a ellos los acredita para poder desarrollar esta actividad en el vacunatorio. Un certificado que está firmado, por ejemplo, por las autoridades sanitarias. Provinciales, regionales y municipales. Así que les queda algo muy importante. Gastón, ¿hay alguna modificación en cuanto al calendario anual de vacunaciones? ¿O sigue todo igual? Bueno, acá es lo que hablamos con los chicos. Que el programa es muy dinámico. Hay que estar siempre atento porque van cambiando, se van incorporando nuevas vacunas. Van cambiando los esquemas. Y bueno, en estas instancias uno aprovecha para actualizar todos esos cambios dinámicos que hay. Pero por el momento, este año, no. Por supuesto, la vacuna antiripal que vamos a recibir es una vacuna con cepas diferentes a la del año pasado. Entonces uno va ahí estudiando y viendo, en este caso, algunas diferencias técnicas. Pero no, este año por ahora no hay incorporación de nuevas vacunas. Gastón, cerramos la nota diciendo que siempre hay una relación estrecha entre la Secretaría de Salud y la región sanitaria. Sí, por supuesto, muy, muy, porque siempre, bueno, yo hace 20 años que trabajo en la región y el doctor Noveira, más que yo seguro, en su municipio. Así que nos conocemos y el vínculo está de siempre por muchas cuestiones que tienen que ver con la salud. Y en mi caso, que me desarrollo en un área de epidemiología por situaciones o eventos de notificación médica obligatoria. Y bueno, y el programa de inmunización es que es tan importante. Así que siempre que él necesite, que yo pueda aportar desde mi experiencia, desde mi lugar de trabajo, como le decía hoy a los chicos, que no hace falta los lugares donde uno se desempeña, si sos profesional o no, simplemente el entusiasmo, las ganas, las ganas de participar y desarrollar determinadas actividades. En este caso, lo que tiene que ver con inmunizaciones. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias a vos por acercarte y por hacer difusión. Ya te digo, no de lo mío, y te lo digo humildemente, sino de los chicos que vienen, que se capacitan, porque entienden bien el mensaje que no hay otra. Hay que estar atento, hay que capacitarse, porque el producto de la capacitación de ellos, en este caso, es el impacto de la vacuna en las personas del municipio. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.